Ana Ventura Hobson es una mujer indígena que habita en una pequeña comunidad ubicada en el Caribe Sur de Nicaragua. Hobson teme contagiarse por el nuevo coronavirus. Según relata, en la zona no hay farmacias ni médicos que pueden atender a sus hijos. Nosotros nos tratamos de educarnos, tenemos que cuidarnos y proteger de esta pandemia. Hobson se sumó a una autocuarentena convocada por el reverendo Clivenan Macrit, quien es el pastor de la iglesia Morava. El religioso explicó que la decisión se tomó por la falta de medidas estatales. Yo como el pastor de la iglesia, de esta comunidad, tomamos nuestra propia decisión de no tener clases, de no tener culto para 40 días. Los indígenas se quejan de que no han recibido ningún tipo de medida de prevención ni charlas para conocer sobre la letalidad del nuevo coronavirus. En medio de la pandemia hemos encontrado unas actitudes del gobierno que prácticamente nos ha dejado, qué te puedo decir, en más miseria. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega ha manifestado que durante los 13 años de su administración se ha invertido en la calidad del sistema sanitario, y alega que tiene el control de la pandemia. Desde el Caribe Sur de Nicaragua, Houston Castillo, Voz de América.